El día que tu naciste Te mire a tus ojitos Te dije despacito Aquí está papá Te prometí cuidarte Quererte y adorarte Y mientras tenga vida Nada te faltará Le di gracias a Dios También a tu mamá Por darme una niña Y esa dicha tan grande De ser papá Pasaron ya los años Ya no eres una niña En toda una señorita Te has convertido ya Te ves en el espejo Te arreglas tu cabello Y ya con tus muñecas No quieres jugar Te pintas tus ojitos Te pones zapatillas Y ahora con tus amigas Hablas por celular Hoy que cumples 15 años Te voy a regalar Tu última muñeca Y bailaremos juntos Tu primer vals Y bailar, y bailar este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño se echó realidad De bailar contigo este vals Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Y bailar, y bailar este vals Y bailar, y bailar este vals Contigo siempre quise bailar Hoy mi sueño se ha hecho realidad De bailar contigo este vals Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Y aunque ya eres Toda una señorita Para mi siempre niña Mi niña tu serás Te voylungen O respir стоa Te voy Nickel No te voy Yo tengoę